Es nuestro regreso DJ Luis ¿Te parece DJs tras volver? Tras el éxito mundial, a casa regresamos, el estudio de Van Gogh dejamos Todos creyeron que íbamos a desaparecer, yo me río como Merl, ahora vamos a volver En la gira por Madryn, mucha gente pudimos conocer, Franklin, Carl, DJI, DJR Pero después de unos meses en las afueras estar, al estudio de los santos debemos regresar Mucho cambio en estos 21 años, ni la casa de CJ ni el gimnasio de Ganton Pero nosotros el orden venimos a reestablecer, junto a Gerald y a Simeon, a todos vamos a joder Compramos un departamento en el edificio más alto, tenemos vista desde Sandy Shows hasta Ganton Todos los homies están invitados a pasar, de Dail and Jugar Tontos escuchar Acá no queremos a los gilipollas de Ubisoft, con la mirada podemos hackear, esto no es su acto Este no es un rap polla como los de Radio Los Santos Atención gilipollas, esto se vuelve a los santos Es el mamapollas, DJR Estrasburger, gilipollas Que nadie ahora nos la venga a cagar, si alguien lo hace va a terminar con la chingar Ahora todos escuchen este maravilloso cantar, este maravilloso cantar El ataque a Fort Sancudo está en nuestra planeación, así que yo te recomiendo que prestes atención Para entrar necesitamos una 4x4, si no te gusta te vas con el fantasma del 144 Cuando entremos un gil vamos a robar, para si la granja de Gail poder sobrevolar Carreras de camiones por las montañas podemos correr, que te parece Hunter A mi no me jodas, estoy en mi isla tropical, yo no me dedico a correr Además yo como Carlos Jardinero quiero ser Para todos los dioses Esto es de vuelta a los santos Con DJR, DJI, DJS en el podio Ahora preparados para el siguiente episodio Esperen Olvide decirles algo a los dos Y digo Prepárense para el siguiente episodio Tom 2 se brille ¿Por qué? ¿Por qué?